Eres un arco iris de múltiples colores Tuval paraíso, puerto principal Tus mujeres son blancas margaritas Todas ellas arrancadas de tu mar Al mirarte de playa, ancha lindo puerto Allí se ven las naves al salir y al entrar El marino te canta esta canción Dios sin ti no vivo, puerto de mi amor Hola mamá, papá, Patricia, Damaris, Máster Estoy aquí en Valparaíso, en la aventura de mayo Paseando con David y me ha dado una vuelta por aquí Bueno, le grabamos esto para dejarle un saludo Ya como nos vemos, nos vemos como hace ya casi dos meses Y bueno, aquí paseando y nada Andábamos viendo la regata bicentenario, ¿cierto? Ahí, como ustedes pueden ver Qué lindo Por ahí, bueno, ahora no se va a ver con ustedes Pero por ahí está la pantera de España Junto con la de Chile Bueno, yo creo que David ahí le va a armar un video y eso Y podrán ver todo el paisaje por allá Y bueno, también le graban para que ustedes conocieran Viviendo un poquito donde estoy viviendo Y el paisaje, el lugar, igual super lindo Por aquí cerca vive el, bueno, vivía El cantante, o el cantante, el, sí, el cantante, ¿cierto? De la canción de Valparaíso Lindo lugar por allá, por allá, por allá, verá Citano Rodríguez, despide, despide ¿Cómo? Citano Rodríguez Es el Citano Rodríguez Y bueno, eso, o sea, un vencido Lo quiero, lo amo y ya nos veremos pronto Ya, pues, yo creo que nos veamos Puede ser David, igual es bien, saludos Te fuiste al cerro alegre y yo siempre detrás Bonteña, buena cosa, no me hagas sobre más La plaza de la victoria es un centro social O avenida Pedro Montt, como tú no hay otra igual Mas yo quisiera cantarte con todo mi corazón ¡Dale, te llamo! Torpedera de mi ensueño, Valparaíso de mi amor Con todo mi corazón Hasta el último con ti Con todo mi corazón Yo te vuelvo a contemplar Con todo mi corazón Valparaíso de mi amor Con todo mi corazón ¡Suscríbete al canal! Yo no he sabido nunca de su historia Un día nace allí sencillamente El viejo cuerpo vivió mi infancia Con rostro de fría e indiferencia Porque no nací pobre y siempre duve Miedo inconcebible a la pobreza Tienes que levantar, hay que observar Para que no vayamos conociendo En la habitación cayendo las calles De allí a las duras escaleras Un manto de tristezas fue cubriendo Los cerros con sus calles y sus niños Divino el temporal y la llovizna Divino el temporal y la llovizna Con su carga de arena y desperdicio Por ahí pasó la muerte tantas veces La muerte que enlutó a mal paraíso Y una vez más el viento como siempre Limpió la cara de este puerto herido Pero este puerto amarra como el hambre No se puede vivir sin conocerlo No se puede dejar sin que nos falten La vea, el viento, sur, los volantines El pescador de jaivas que entristece Nuestro paisaje de la costanea Porque no nací pobre y siempre tuve Porque no nací pobre y siempre tuve Porque no nací pobre y siempre tuve Un miedo inconcebible a la pobreza Un miedo a la sin pobreza Un miedo inconcebible a la pobreza